Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. En esta ocasión les cuento que es un gusto para mí contarles a quienes no disfrutan tanto del frío que este lunes el invierno nos regala un comienzo de semana primaveral, podríamos decir. Esto se debe a un núcleo cálido alojado en el área central y norte del país, el cual va a dejar un sostenido ascenso en las temperaturas. Las condiciones recién comienzan a cambiar hacia el día miércoles. Mientras tanto, en este lunes les cuento que en todo el sur de la región pampeana también seguimos teniendo temperaturas elevadas y en la Patagonia mejoran notablemente las condiciones del tiempo. Pero ahora demos un repaso, región por región, y vayamos hacia el norte del litoral. ¿Y qué va a pasar acá con el tiempo? Seguimos teniendo temperaturas muy altas, nubosidad variable, cielo completamente despejado en misiones. Menos mal porque veníamos teniendo días muy lluviosos, mínimas de 14 a 16 y 17 grados y máximas que se van a mantener en los 22 en el extremo noroeste, 26 y 27 en el resto de las provincias. Para el sur del litoral, en Santa Fe, entre ríos y en la provincia de Córdoba, siguen los vientos del norte, un poquito más de nubosidad para esta jornada de lunes, pero todavía no hay de qué preocuparse, mínimas de 12, máximas de 23 y 27 grados. Increíble, pero vamos a tener temperaturas muy elevadas, repito, producto de este núcleo cálido en Buenos Aires. Y en La Pampa, poco cambio, las temperaturas mínimas de 7, de 8, 9 y 12 grados en Capital Federal y máximas, como pueden observar, de 16, 21 en zona costera, 18 y 19 en el resto de la región. Ahora sí, en Cuyo tenemos también un fin de semana, después de un fin de semana muy agradable, un lunes con un poquito más de nubosidad en aumento. Cielo cubierto en San Luis, el resto con nubosidad variable, 5, 7 y 11 de mínimas y las máximas que van a estar alcanzando los 20 y 22 en horas de la tarde. Para el noroeste argentino, se espera muy buen tiempo también. Cielo mayormente despejado, algo de nubosidad variable, podríamos decir escasa en Salta y en Jujuy. Los vientos que rotan un poquito más intensos del sector norte, mínimas de 8, 12 y 13 grados. Y máximas, decíamos, con un ambiente casi primaveral en esta época invernal de 26 y 27 grados. Ahora veamos qué pasa en el punto sur de nuestro país, en la región patagónica, en el norte. Cielo cubierto, 5, 8 de mínimas, aumento de temperaturas 18, 19 el valor de las máximas. En la zona central de la zona de Bariloche y Comodoro Rivadavia, en Costa Atlántica, 2, 7. El valor de las mínimas y las máximas de 8 a 14 grados. Finalmente, en el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y en Malvinas, mejoran notablemente las condiciones del tiempo para recibir esta nueva semana. Mínimas de 2 en general y máximas que apenas van a estar alcanzando los 4, 7 y 8 grados centígrados. Muy buenas condiciones para comenzar esta semana también en el punto sur de nuestra Patagonia Argentina. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Info Clima.